¡Electro Boys! ¡Vaya, vaya! Las cervezas se están acabando, jóvenes. ¡Vámonos a la cumbia! ¡Cómo dice el famoso flaco, el hombre de los tres, Tomás! ¡Que te quiero, no lo niego! ¡Que me quieran, no lo sé! Pero tengo seguro, desde ti me enamoré, Joana, el güero. ¡La historia! ¡De unos enamorados! ¡Como tú y como yo! ¡La hermosa Xochitl! ¡Qué mamá la chulcita! ¡Órale! ¡Ya se acabó! ¡Bien! ¡Cufrimiento que sentí en mi corazón! ¡Manda pasos, perro, no hay mi primo forever! ¡Vida, yo soñé con tu amor! ¡Liberarme del dolor! ¡Hijo de caroquineros a mano del Monterrey! ¡Fai, fai, 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 fai! ¡Ese tema le gusta el cocorrero! ¡Yo ya lo veo de... ¡Al TG Fury! ¡Desde aquel día soy yo! ¡Y a Charly Campana! ¡Amor! ¡Camila, chicas, women, bebé, chango, yes, conciertos, sonideros, tempe! ¡Y ahora mira! ¡Que cosa! ¡Te has convencido en mi vida! ¡Hijo de caroquineros pitufos a mano del Monterrey! ¡Guancho, barfín! ¡Angelitos, kiski! ¡Sanglera! ¡Arin, memos, chicos! ¡Caines de eso! ¡Que me guías! ¡Uriel, papi de papas, angelitos de cristal! ¡Siempre soñaba! ¡Ay, güey, dije, ¿quién me abraza? ¡Tú me besarás! ¡Órale! ¡Eres tú la que vive en mi almohada! ¡Quinteros de Acaquene, Pachón, Pacheco, Dani Costal! ¡Soyando! ¡Manolo, Chicharrón, Bocha, Saranguesa! ¡Qué pensar, hermano, allá en el cielo conquistar monidera! ¡Se oyen los tambores! ¡Piratas! ¡Fan, fan, 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 fantasma! ¡Uuuh! 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 Toda la organización renegados Nati, pequeñas llamas Interván, luchándonos Ya se acabó El sufrimiento que se le adoró Toda la vida yo soy de un amor Tú has llegado a La llamó dos mil ocasional Su retoño es Nati, Karin, Lulú Solo bastó Una mirada y Anexo 69 Ahora mi mundo ya El mama desde California Desde aquel día Soy un preso de tu amor El maíz de Sanacucín, Lazo Por todo lo tú Manas de Cocotilán, Angelitos de Tristán, Chón, Cumbia Mi viejo, Chucky, Raúl Bandera, virus, sandalipones, clavos, niños y chamoy El caín y el güero Mi compadre Keiko, abandonados Airelo Andi, family, 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 family Jordi Yocely Pequeña Mireia, Jordi Lanes Ana Cortés, Encore TV Amor, amor, amor Dani, Carla, Chavito, Fuebre, Chique Niños sin amor en Exitna Y Gotecaro, Quindero, Pitufo, Zambalos del Monte Estábamos en la esquina fumando un moto Oímos en Sarcuales, nos jalamos toda la bandota Acabó Desconocido plus organización del MOI hasta el cielo Y en mi corazón Avertirle el Lora, Chango, Pancho, Volador Soñé con este amor Hasta Los Ángeles, California Has llegado a mis carnales, H.G., tus seguidores ¡Fan, fan, 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 fan Un súper renegado De ahí un beso me atrapó O cotidiano es Charlie Pachequica, llegó, chico Aventura, Camila, puro César Guadalos Desde aquel día Daria, Ailén, Díaz, César, Nenexin Era el menos que hicimos Ya va Mañana hablamos Y algún día tú me besaras Torcido con mocheto Eres tú una Saludos a los Pumas De mi almohada Por siempre Con de Bonafide, New York Una Soñando Tu cara Licenciado Quiero que sea siempre Chicago, Chico Plus Nueva York Súper renegado Callejón Pachequín Coffee Chico Aventura Alvarito Gogo Camila La pequeña Jamis Desde Nenexin La Hasli Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Vlog Chico 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 Gracias por ver el video.